Hoy es el cumpleaños de alguien muy especial aquí en la casa y miren el pastelito de feliz cumpleaños que la acabo de comprar. Llamé a mi hija, mi hija tiene ya las velitas porque no encontré velas en la tienda y el encendedor, así que la voy a traer para acá para preparar todo esto y sorprender a esa persona muy especial que es su cumpleaños y que va a comer pastel y yo voy a comer pastel y todos vamos a comer pastel, pero vamos a ver su reacción. ¿Encontraste lo que buscar? Bueno, no encontré lo que buscaba porque dice que es 83 años lo que ha cumplido. Esa persona es mía. Yo digo que no se va a dar cuenta, es que no tenemos velas para los añitos. Pero yo no encontré en la tienda. No, no importa, mira, con esta y ya con el encendedor, ni cuenta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué? Tú graba y yo llamo cada estilo de loco de tu parás. Pero este poste lo que me consiguen, ten cuidado. Ten yo, yo también. Ay, Dios mío. Ya empezaste mal, Dios mío. Lo son tú. Dale. Vamos a hacer un cumpleaños. Claro. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué pensábamos que no te iba a sorprender hoy? ¿Qué? ¿Tu cumpleaños? Ay, yo ni en cuenta. ¿De verdad? Claro. ¿Muyen y así mueven? Sí. Los días pasábamos volando. Ay. ¿Y yo bien? Pero, discúlpanos por esto. Sí. Yo no encontré la velita. Y Brini fue el capítulo. Entonces te vamos a poner la mía. La velita del cumpleaños. Pero, como tú lo cumples en el año, te vamos a poner... 83. Entonces, así, mire. Yo no cumple 83. No importa. Lo importante es el detalle. Exactamente. Mira, ahí. Ay, Dios mío. Y yo ni me a bañar. Ve, no importa. No importa. Te vas y te vas a bañar. Aguanta y nada más. Se va a caer, se va a caer. ¡Oye, estoy pierdito! Y tienes que pedir un detalle. ¿Y qué haces comiendo huevos? No, yo te voy a comer pastel. Ay, pero papi, yo ni en cuenta. No es por nada. Este encierro nos tiene azorado. No, pero ya vas a ver. Brini, ¿te vas a decirlo? Sí, sí, sí. Brini. Ay. Este, yo me tengo que ir a bañar. Yo tengo que... Pero, espérate que primero hay que cantarte felicidades. Primero hay que cantarte felicidades. No sirve. Estoy hasta temblando. Para esta, rapidito. Esta sí funciona. Esta sí. 83 años. No importa, no. Esto es un número. Son 29. A ver, pide un deseo. Pide un deseo primero. A ver. Un deseo. Ay, estoy nervioso. A ver. Ok. Ay, es que yo lo tengo todo con ustedes. Voy, voy. Vamos a ver. Qué drama. Dale. ¿Otra esposa? No. No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Ahora no lo puedo decir. Ay, gracias, mi amor. De verdad. Gracias, mi amor. Y gracias a ustedes. De verdad, me están grabando. Ok, dale. Voy. ¡Eso! ¡Feliz! Ahora, muérdelo. Muérdelo. Pero no me vayan a poner ahí porque hay que probarlo. No, tú solo, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero también hay una sorpresa más aparte de esto. Y algo bien importante. Gracias, gracias. Vamos a hacer algo diferente. O sea, que los deseos nunca se dicen. Pero nos gustaría que compartiera tus deseos con nosotros. ¡No! Porque si lo digo no se va a cumplir. ¿Está seguro? Ese es el objetivo. Bueno, entonces. Entonces, algo bien importante. Revisa mejor tu teléfono. Porque hoy no es tu cumpleaños. Así que no es tu cumpleaños. ¡Hora es tu cumpleaños! ¡Caíste! ¡Caíste! Yo pensé que te iba a dar un pastel. ¡Y parejo a comprar un pastel! ¡Ay, no! ¡Córtame! Compramos el pastel porque todos teníamos eso con el pastel. No te fijaste bien en la fecha. Tenías que... No, mira. ¡Nueve días conmigo! Te faltan para tu cumpleaños. Así que ¿qué quieres para usted? Mira aquí. No, yo dije. ¿Será? ¿Será? Yo oío. Porque nadie me ha felicitado. Los seguidores son los primeros en felicitarnos. ¡Claro! Y aquí está. Mira. Tu mamá. Mi mamá también. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, bro! ¿Sabes qué? No lo voy a ver. ¡Pica contra el que yo quiero!